La Lucha Libre 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 Gracias por venir a mi estudio porque es que verdaderamente yo tengo aquí una prueba Gracias a nosotros por habernos invitado Yo tengo una prueba aquí Que va a revolucionar todo esto y me va a dar la credibilidad de lo que he venido diciendo semana tras semana Y es que es simple Ustedes tienen una conspiración Con el Consejo Mundial de Lucha Con la Comisión en tal Para acabar con Rey González Y su familia del milenio Porque usted siempre dice que tenemos conspiración con ustedes Porque obviamente eso es lo que demuestran semana tras semana Protegiendo del Campeonato Universal A Carly Con los finales de la lucha No sé si es que Carly Colón No sé Le paga algún soborno Ustedes ¡Wow! ¡Eeeh! El comentario está... No, no, no Eso fue como que se me... Prosiga con lo que usted quiere decir No, está bien, está bien No, yo digo No estoy ofendiendo Simplemente estoy diciendo la realidad Y es por eso que yo aquí tengo una prueba De lo que sucedió la semana pasada En San Lorenzo Cuando Carly Colón se enfrentaba a Bronco Yo quiero que ustedes estén bien pendientes De lo que sucedió Para que ustedes se den cuenta De que, oiga, ustedes están en contra de mí Y en contra de mi organización Mira el conteo Tres segundos Y Carly Colón Levantó el hombro después de los tres segundos Está mirando, ¿verdad? Está mirando eso muy bien Pero ahora que yo le hago a usted la pregunta Le voy a hacer la pregunta a usted Yo quiero que usted Ve al árbitro Mira el árbitro Coge el campeonato universal El Bronco gana la lucha Le baja la mano al árbitro Y se la levanta Carly Colón Y ahora yo le hago la pregunta a usted Déjame parar aquí Yo le hago la pregunta a usted Señor, mister, comisionado ¿Existe, sí o no, una maldita conspiración en contra de mí? Dígamelo de frente Porque entonces vamos a solucionar este maldito problema No, no, no hay ninguna conspiración Entonces, ¿por qué rayos el árbitro? Sí, le reconozco Pero espéreme ¿Por qué? Porque el árbitro le levanta la mano a Carly Colón Cuando aquí todo el mundo vio que Bronco derrotó a Carly Carly levantó después de 13 años reglamentarios Ahora me toca explicarle a usted Usted me está diciendo Yo le voy a reconocer Como está ahí en el video Y como nos llegó el informe Que esta lucha Vaya el grano, vaya el grano, vaya el grano Esta lucha nosotros la vamos a declarar empate ¿Y por qué? Le voy a explicar Exactamente Carly Colón levantó el hombro ya después de haberle contado 3 ¿Y por qué el árbitro le levantó la mano? Porque en la posición que está el árbitro no se percata Pero si usted se percata también y ve Ambos luchadores tenían los hombros puestos Y yo quisiera que usted vuelva y ponga el video Para que lo vea Déjame ver eso porque es que yo no sé Tiene que estar pendiente a ese momento Para que usted entonces pueda llegar a una conclusión Vamos a ver porque verdaderamente Vamos a verlo porque es que yo veo que Carly levanta el hombro después de los 3 segundos Fíjese, fíjese el hombro del Bronco El Bronco también, el de Carly O sea, ambos luchadores tienen los hombros puestos en la lona Por eso, lo justo es que se ponga en pase No, 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 no estoy de acuerdo con, no sé, no, no Tengo que hacer una cosa aquí, hárgame el favor y ya se pueden ir Era lo que quería mostrar O sea, ¿me está aclarado entonces? Se pueden largar de mi estudio Porque tengo que hacer cosas aquí Bueno, está bien entonces, muchas gracias La verdad que se pueden, mira, por ahí está la puerta Me parece mentira que ellos traten de cogerme de estúpido, de idiota Cuando aquí todo el mundo vio que el Bronco derrotó a Carly Colón Bueno, señores, ya vieron O sea, a lo mejor el señor Ortiz y la comisión tratan de cogerme de idiota Pero a mí no me cogen de idiota nadie A lo mejor ustedes sí Con todas y pruebas que yo les muestro a ustedes Porque aquí yo muestro las realidades Yo muestro la verdad Y ustedes mismos fueron testigos de lo que sucedió la semana pasada Cómo allí el árbitro decretó ganador a Carly Colón Cuando obviamente sucedió lo de los hombros Bueno, ustedes vieron, no voy a explicarle aquí Simplemente mostré aquí las realidades Mostré lo que realmente pasó Así que si ustedes quieren seguir cayendo de estúpido Pues allá ustedes Pero Rey González no va a caer de estúpido O de idiota Como pretende la comisión El señor Ortiz y el Consejo Mundial de Lucha Verdaderamente cosas insólitas Lo que están sucediendo Y... Adiós Coño, capuchino esto Ah, perdón Ya que estás por ahí Quería preguntarte algo ¿Qué pasó con eso que... La semana pasada El trabajito que te mandé A hacer? Bueno, sí, sí Lo logré Yo le cobré Lo lograste los 3.50 Agustín Ramos Bueno, al principio se mostró un poquito Un poquito reacio Pero después Yo le dije Con un buen carácter ahí ¿Cómo le dijiste? Sí, no, yo le dije Mire Pero suelta No, porque yo quiero que tú me digas Cómo fue que le dijiste Mire, señor Cascarrabia Porque hay que decirle así Sí, señor Cascarrabia Malcriado Atiéndame acá Usted le debe 3.50 al señor Al magnánimo Rey González Y usted me hace el favor Y me devuelve el dinero Ahora mismo ¿Así de minuto lo dijiste? Definitivamente Porque es que O sea, está en una actitud Y yo tenía que cumplir con la misión Y se lo dije Se lo dije así Y me pagó ¿Y dónde están los 3.50? Eh... ¿Están ahí? ¿Tú no me estás mintiendo a mí, Capuchino? Eh... Pacino ¿Cómo? Bueno, el Pacino Capuchino Como sea que sea Mira, yo quiero que tú Ves en estos momentos algo Porque es que Yo creo que tú me estás mintiendo Señor director Óyeme Los dos somos unos charnatales ¿Ok? A mí no importa los negocios Dúcesas Exacto Usted simplemente Deme el dinerito Tranquilo Ah Quiera que yo te pague 3.50 al querré González Me debe a mí Ahora, nos comprendemos No te preocupes No te me muevas de ahí Que te los voy a pagar La barra Yo te lo agradezco Vamos a ver ¿Viste eso? O sea, ¿por qué me mentiste? Y lo más incógnito de todo esto Es que ese viejo Ese rajeleña Te haya metido a las cabrón al corral Y no pusiste O sea, no le cobraste los 3.50 Y entonces vienes aquí A decir que los cobraste ¿Por qué me mientes? Señor Señor González No, 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 no Tú sabes lo que pasa Cuando la gente a mí me falla Tú sabes que a mí no me gusta bregar Con gente mediocre Tú lo sabes ¿Verdad? ¿Lo sabes Capuchino? Sí, sí Sí, sí Como sea Bueno, tú sabes que Tú quieres pertenecer a mi organización Sí Te puso una simple misión No pudiste hacerla Y obviamente tienes que pagar las consecuencias Está bien Yo admito, yo admito mi error Y perdonen, perdonen Pero mire, yo tengo aquí No, no, no Esta noche Yo te voy a dar un castigo Para esta noche en Caguas Yo quiero que tú estés allí tempranito Porque delante de todo el mundo Que se va a dar cita allí en Caguas Esta noche Yo te voy a dar tu castigo Y luego de eso pues hablamos Porque verdaderamente Yo no puedo bregar con gente mediocre Esto y Lamentablemente tengo que castigarte Así que para esta noche en Caguas ¿Está claro? Vas a estar tempranito allí en Caguas Te doy tu castigo Y entonces hablan Y los tres cincuenta Vete y cómprame una botella de agua allí Gracias Estamos Nos vemos esta noche en Caguas Gracias Muchas gracias Bueno señoras y señores Cosas que pasan Pero así soy yo Así es la vida Y así hay que afrontar los problemas Nos vemos esta noche en Caguas Donde un magno cartel Se hará presencial Esta noche en Caguas Yo tengo el placer Y el privilegio De ir a patearle el trasero Al vampiro Esta noche en Caguas Bronco se va a coronar Campeón universal Y obviamente El resto de la cartelera Va a ser la historia Nos vemos esta noche en Caguas Y obviamente este muchachito Va a recibir su castigo Esta noche En el coliseo de Caguas Nos vemos la próxima semana Aquí en el Café del Milenio Y obviamente En la cancha de Bajo Techo de Caguas Esta noche Esta noche en la cancha Bajo Techo de Caguas Carly Colón Reta a sus servidores Bronco número uno Por el campeonato universal Y digo Reta ¿Sabe por qué Carly Colón? Porque el campeón universal Soy yo Dice el comisionado Que había Dique dos espaldas Pegadas de la lona Dice fulano Lo que le dé la gana Hay una sola cosa Que importa Y es lo que diga El macho dominicano De siete suelas Es que yo soy El campeón universal Porque si para derrotarte Carly Colón Tengo que dejarte Que tú no muevas Un dedo encima del ring Pues mira No te preocupes Porque el Bronco también puede hacerlo Yo quiero que te metas en la cabeza Que si tú llegas a la cancha Bajo Techo de Caguas Esta noche Tú no vas a pelear Con un título congelado Tú no vas a pelear Siendo campeón Tú vas a pelear Como retador Porque como dije anteriormente Aquí está el macho dominicano Que es el campeón Ganó el título en Buenalí El comisionado El comisionado es puertorriqueño Yo soy dominicano Yo entiendo que el comisionado Quiera que tú tengas El título en la cintura Eso no se llama prejuicio No Pero déjame decirte una cosa Comisionado Súbete tú Y coge el título Si te atreves Que el macho dominicano También te va a demostrar Quien soy Así es que Carly Colón Que esta noche Además de que no te podrá amarrar Mi título universal Te voy a dar la paliza de tu vida Para que te salga del medio De Bronco el número uno Porque estoy cansado De ver tu cara Tanto como la de tu padre Ya casi mente Así es que llega a Tazwe A lo que tú puedas Te voy a demostrar Carly Colón Que tú no eres el niño perfecto Que te crece él Te voy a demostrar Que tú nunca serás mejor Luchador que el Bronco Te voy a demostrar Que este título Lo tuvieron hombres en su cintura Y que solamente Hay un hombre en Puerto Rico Que tiene cintura Para este título Y se llama el macho dominicano De siete zonas Ve a cagua Haz lo que tú puedas Prométele a tu familia Prométele a quien te dé la gana Lo que te dé la gana No te lo vas a poner Señores y señores Rey González Ha saltado aquí Diciendo que la comisión Tiene una conspiración En contra de él Rey González Yo no sé por qué Estás diciendo esas cosas Si acepto Que el final de la lucha La semana pasada Con el Bronco número uno Quedó medio controversial Debido a que No se sabía Quién había ganado el encuentro Pero la comisión Vino aquí y lo dijo Que al estar los cuatro hombros En la lona Eso queda como un empate Así que Bronco número uno Yo no sé por qué Echaste a correr O quién te da el derecho a ti Para robarte el campeonato universal Porque eso mismo fue lo que hiciste Te frustraste Y echaste a correr Llevándote el campeonato universal mío Pero Bronco número uno Porque tenga el campeonato En tus manos No quiere decir que eres el campeón Así que yo espero que tengas eso Bien claro en tu mente Pero vamos a olvidarnos Porque eso ya ha quedado en el pasado Y vamos a lo que viene en el futuro Bronco número uno Esta noche vamos de nuevo Por el campeonato universal Esta vez Bronco número uno Demuéstrame a mí Que tú mereces Estar con ese campeonato En tus manos Que tú mereces ser El verdadero campeón universal Pero te aseguro una cosa Bronco número uno Yo voy con una sola cosa en mente Y eso es De seguir siendo el campeón universal Así que Bronco número uno Nos vemos Esta noche En Caguas